El barrio chino más grande que existe en toda Asia. And gates to light. Muy sabroso. Dulces con arroz. ¿Y esto? 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 Estoy en un restaurante chino. Ordené algunas cosas y vamos a ver qué tal. Aquí en el barrio chino en Yokohama, Japón. El barrio chino más grande que existe en toda Asia. Pedí un menú ilimitado pero no tienen idea la cantidad que voy a comer hoy. Ya llegaron los segundos clientes. Aquí en Japón generalmente cuando llegas a un restaurante siempre te da una toalla caliente. Es para que te limpies las manos. Los colillitos del hogar. El primer plato. Pekindak. Pato Pekín. Es esto de aquí. Lo sumergimos en la salsa. Y supongo que se envuelve en esto y se pone un poco de vegetales encima. Nunca he comido esto así que será la primera vez. Más o menos quedó así. Con su permiso. Los vegetales frescos. De ahí la capa de harina que parece un taco. Que es esto de aquí. Bastante gruesa y nada fuera de lo común. La salsa negra. Fermentada de soya. Un poco dulce. Y ese es el pato. Voy a probarlo así. Sabe como pollo. Segundo plato. Nikuma. Consiste esto de aquí. Que es como una empanada en baño maría. Dentro tiene carne de chancho. Es dulce la carne. Ni siquiera se siente la sal. Tercer plato. Alitas. Como fui el primer cliente. Todo está recién preparado. Que bueno. Super caliente. Nada mal. Continuamos ahora. Arroz burro. blanco con mabo rojo, que es esto de aquí. Consiste en tofu, en salsa picante, con ajo, jengibre, carne. Bastante picante. Muy picante. Ok, ahora los arroces. El arroz en cambio está muy bueno. Este de aquí es de tocino. Tocino, huevo, pimienta. Y este de acá, mmm. No se que entendía lo que decía en el menú, pero creo que tiene vegetales agridulces. Estoy en un buffet, entonces puedo pedir lo que sea. Ya voy pidiendo aproximadamente 7 platos y estoy empezando a sentir llenura, pero vienen otros en camino, así que a resistir. Seguimos con las berenjenas. Muy sabrosos. Dulces con arroz masticas, colquintas por fuera, blandas por dentro. Siguiente plato, harumaki. Rollo primavera. Super caliente, recién hechos. Es carne de res, una salsa semidulce con un poco de vegetales, envuelta en una capa fina de harina frita. Bastante bueno. Gate to light. Siguiente plato. Es conocido como shumai. Es esta bola de aquí. Contiene carne de chancho. Tiene jengibre, ajo. Creo que col un poco. Una capa de harina en baño maría. Bueno. Ahora, pedí pollo en salsa de limón. Parece que son como unas pechugas enteras, fritas. Veamos qué tal. Justo en Instagram me están preguntando sobre el canal y que quieren ver el video que estoy grabando en este instante. Te saludo a ti. Espero que reconozcas quién eres. La salsa de limón, a su vez, es un poco dulce. No sé qué tanto de problema hay en que no coma todo. Y dije por partes. Supongo que eso lo sabrá quebrar, pero habrá otros que coman menos. El otro plato, chaulopán o chichaufa, como le llaman en Perú. Bueno, es arroz chino. Con Maboduf. Yo creo que un ingrediente extra que le ponen aquí y no le ponen donde yo vivía. Tal vez en los chuclos. Los chuclos dulces. Y también le ponen un poco menos de salsa de soya. Los pedazos de carne son cortados más pequeños. Pasa algo gracioso que dentro de este restaurante soy el único que está solo con una cámara. Mientras el resto de mesas están en pares todos. Alrededor mío hay... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Y si... Yo no estoy solo, yo estoy con ustedes. Ahora el Mabodufu, que es el tofu. Con carne molida, un poco de cebollas encima. Está bueno, pero Dios ya no avanza. Se acabó y no pude más. Si me preguntan del 1 al 10, le pongo de calificación un 6.4. Porque no estaba mala la comida, pero... Y habían como 100 platos, pero... No sé, creo que no hubieron opciones suficientes. Sobre todo porque estoy en el barrio chino más grande de Asia. Y solo hay comida china. En fin, esto fue el día de hoy. Gracias por estar aquí, ya sabes. Gracias. 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 Gracias.